Buenos días compañeros, la primera reflexión que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Llegamos a este plenario provincial de delegados, entiendo, con una altísima cohesión de todos aquellos que componemos la multicolor. Y eso es muy importante porque no se trata solo de cohesión, sino de un altísimo grado de movilización y del protagonismo de nuestra lista, de nuestros sindicatos combativos y de nuestras seccionales. Y si señalo esto es porque el primer balance que quiero introducir y que debería estar presente en las conclusiones de este plenario es que ha sido la multicolor, la que defendió a capa y espada la continuidad de una huelga, la que empujó adelante, la que superó las vacilaciones de la burocracia porque tan cierto es que hay desigualdades como que aquellas desigualdades tienen mucho que ver con la conducta que han seguido las conducciones sindicales. Cuando se convoca un paro a las 7 de la tarde para que se efectivice al día siguiente, esa es una política de desmoralización. Eso pretende crear las condiciones para ir desmoralizando y golpeando a la docencia. Y nos culpo a nosotros defender en asambleas, en movilizaciones y en autoconvocatorias la continuidad de una huelga. Y hemos empujado hacia adelante y hemos obligado incluso a que las conducciones sindicales cuando pretenden tantear un levantamiento tengan que hacerlo de forma civilina, mentirosa, escondiendo y buscándole la vuelta para no quedar de espaldas a la docencia. Y aunque nos sobra voluntad, no somos voluntaristas. Si la huelga continúa es en primer lugar porque hay un ánimo de lucha muy importante, muy fuerte en toda la docencia de la provincia de Buenos Aires. Y acá los compañeros han sido muy claros en todos los ejemplos que han manifestado y podemos sumar otros, asambleas, marchas masivas. En el día de ayer 400 docentes de Ensenada se movilizaron. Incluso el diario La Nación tuvo que destacar que distritos como Ensenada y Berizo tienen un acatamiento superior al 90% de la huelga y eso también tiene que ver con la lucha que llevamos adelante. Y si compañeros esto ocurre, insisto, porque hay un ánimo de lucha fuerte en la docencia bonaerense y hay una rebelión en la base celeste que no quiere levantar. Por eso la primera conclusión de este plenario es que nos reunimos para defender la continuidad de la huelga y para reclamarle a las conducciones sindicales, aquellas que continúan formalmente en el paro, que no levanten. Este es un plenario para defender la huelga docente y la huelga educativa en la provincia de Buenos Aires. Para eso nos reunimos y por eso, compañeros, vamos a marchar. Que no cante Vidal Victoria antes de tiempo. Ya lo hicieron en varias oportunidades. ¿Quién carajo se acuerda de los voluntarios? No hubo voluntarios, no hubo rompehuelgas porque hubo una huelga masiva en la provincia de Buenos Aires. Nos han tanteado muchas veces a lo largo de estos días para golpear la huelga y han fracasado. No han logrado aislarnos de la comunidad, de los padres, de los estudiantes porque, compañeros, la comunidad no es una abstracción. Son los despedidos, los suspendidos, los trabajadores afectados por el cierre de fábrica. Son los estatales que luchan contra el 18% de hambre. Son los compañeros desocupados y precarizados que cortan las calles y las rutas. Esa es la comunidad y los estudiantes son los centroestudiantes que en el día de mañana se van a movilizar con nosotros. No hay un capítulo cerrado. Hay que tenerlo muy presente. Este plenario tiene que discutir hoy cómo reforzamos la movilización de mañana porque, compañeros, no es una marcha más. Mañana hay que meter 25.000, 30.000 personas. Hay que rebalzar la plaza frente a la gobernación. Tiene que ser una movilización extraordinaria. Hay que acorralar a Vidal. Hay que obligar y forzar a que les cueste sangre, sudor y lágrimas a las burocracias sindicales si quieren levantar. Acá no está cerrado nada y no es voluntarismo. Es entender que estamos acá para incidir, para actuar, para luchar. Y mañana tiene que tronar el reclamo del paro provincial junto a los médicos, los estatales, los docentes y los judiciales. Recién un compañero me mandaba un mensaje y decía nos vuelven a subestimar. Con esto de hoy Vidal ha echado más leña al fuego. Por supuesto que el propósito es intimidar, asustar y quebrarnos. Pero si somos fuertes y nos mantenemos, va a jugar el papel adverso y contrario. Indigna lo que hace Vidal. Esto no es un premio a los carneros, aunque lo podemos llamar así. Esto es una extorsión a los docentes. No la vamos a aceptar y gremio o conducción que levante, traicione y entregue la huelga cuando hay esta porquería o acepte este presentismo de extorsión y chantaje va a quedar marcado fuego frente a los trabajadores. Se llevaron el atil de la CGT que nos van a llevar tanto también. Y vamos a recuperar el subterráneo provincia si esto ocurre. Compañeros, para financiar simplemente una cuestión. No están planteando algunos como la FEB levantar la huelga y de hecho mañana dicen que no van a parar. Quiero verlo. Me llegó un mensaje. La FEB de Ensenada, donde paramos el 95% de los docentes, acaba de votar, parar mañana y marchar a la Casa de Gobierno. Incidamos todos juntos porque la fuerza es muy grande. Y entonces, compañeros, para finalizar, somos parte de un movimiento en esta Argentina de los 70.000 docentes que marcharon, en esta Argentina de la marcha masiva que puso contra las cuerdas a la CGT y la denunció por no levantar el paro en esta marcha, en esta Argentina de las marchas multitudinarias de mujeres, en esta Argentina donde mañana vamos a poner 30.000 trabajadores frente a la Casa de Gobierno. No hay capítulo cerrado. Defendamos la huelga. Reclamemos a las conducciones que sigan y, por supuesto, haremos todas las asambleas para evaluar. Pero lo primero, lo primero. Mañana miles y mañana vamos a ver cómo ocurren las cosas. No está cerrado, no es capítulo cerrado, es abierto. ¡Viva la huelga docente, compañeros! Alejandro Lanzas y...